Pero la aún, tiene los pantalones de que si tú estás independiente, meter la plata en vez de meterle $100,000 a tu casa, meterle $100,000 a tu carrera, sin tener una casa, papi, la gente cree que ese cantante eso es, papi ya, que te levantaste y metiste a la cabina y graba un videíto y YouTube, y ya te pegaste, papi, y mira, ojo, no se desanimen, no se me vayan a desanimar porque todo está bien, no, 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 ojo, tú sabes, mete presión, pero, no, 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 no El que conoce el género sabe que no hay un tipo más motivador y más que ayude que anónimo. Si esa es tu vuelta, vamos por encima hasta lo último. Pues yo soy fiel creyente de papi y aquí tú puedes hacer lo que te dé la maldita gana en la vida. Así mismo. Lo que tú quieras, pero tienes que tener una cosa bien clara. Hay cosas en la vida que son fáciles y hay cosas que son difíciles con cojones, ¿me entiendes? Y eso es uno de ellos. La música es una de ellas. Es bien difícil, no es fácil.